Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Llego y soy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Dile que no te quise Dile que te engañaba y que fui Echame a mí la culpa De lo que pase Dile que no te quise Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile que te engañaba y que fui Dile que te engañaba y que fui Echame a mí la culpa Echame a mí la culpa De lo que pase Dile que te engañaba y que fui Dile que te engañaba y que tu Echame a mí la culpa Dile que te engañaba y que tu Echame a mí la culpa Dile que te engañaba y que tu De lo que pase Dile que te engañaba y que tu Echame a mí la culpa Dile que te engañaba y que tu